¿Qué es la institución nacional de derechos humanos y defensoría del pueblo? Me llamo Mariana Mota, soy de Uruguay, integro la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que es un organismo de protección, promoción y defensa de derechos humanos, creado en base a los principios de París. Y bueno, estoy acá porque me han invitado a trabajar y a conversar sobre los derechos y sobre su protección y sobre cómo las sociedades y las comunidades los defienden y los ejercen. Bueno, la transición es el pasaje de un estado de situación a otro, de qué manera en concreto, de qué manera las sociedades pasan de una situación en donde puede haber existido determinada vulneración de derechos humanos hacia la mejor protección y garantía y ejercicio de esos derechos. Puedo pensar en la transición, en justicia transicional, en casos de graves vulneraciones a los derechos humanos que han ocurrido en dictadura y cómo la sociedad y el sistema judicial y el Estado en sí asume esas vulneraciones, cómo las reconoce y qué políticas desarrolla para poder revertir los procesos vulneratorios que han ocurrido en ese pasado. Bueno, vengo a participar de la quincena contra el racismo y la discriminación aportando lo que ha podido avanzar Uruguay en normativa y en el abordaje de diferentes tipos de discriminación, conociendo que las discriminaciones están enquistadas en las sociedades y lleva un largo proceso poder ir modificándolas. Es un inicio el realizar normativa que la aborde y que trate de resolverla, pero eso se debe sostener con políticas de Estado que trasciendan las administraciones y que puedan llegar a hacer los cambios sociales necesarios para superar esas discriminaciones. De esa manera, en definitiva, el Uruguay ha podido avanzar en normativa, pero también tiene desafíos hacia adelante para que esa normativa sea aplicada y pueda modificar las estigmatizaciones y las discriminaciones que sufren diferentes colectivos dentro de la sociedad. Podemos pensar en diferentes tipos de discriminación, lo que pensaba abordar en mi caso y en lo que le compete a Uruguay son las de las minorías afrodescendientes, las de las personas con discapacidad, las desigualdades de género, las de los migrantes y de la población trans. Gracias.